¡Suscríbete al canal! 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 Sí, desde aquí ya lo puedo coger. Bueno, oye, está bien, está bien. Vamos a hacer un camino un poco como en el aire para intentar llegar allí. Que me parece que no lleva a ningún sitio, no es más hierro, que en efecto no lleva a ningún sitio. Pero bueno, hierro y más uno, mira, pues da cundido, más de lo que pensaba. Oh, oh, bien, bien. Bastante más de lo que pensaba. Bueno, vamos consiguiendo, vamos consiguiendo poco a poco. Y eso sigue, me parece que esto lleva a unas catacumbas o algo, que puede estar muy bien. Bien, voy a, a ver. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a bajar. Voy a hacer las escalas por aquí. Pero no voy a avanzar porque me van a estallar en toda la cara, así de claro. Vale. Voy narices. Esto ya no hace falta. Puedo bajar por aquí perfectamente. Bueno. Pero si se puede bajar bien. Y me ha visto. Ahí. Vamos a recuperar vida. Nada, nada, nada. Vamos para arriba. Que ya tengo carbón. Ya tengo... Bueno, un poco lleno. Madre mía. Ventitud. Veamos, vamos. Joder, siempre me pilla la noche, eh. Parece que la noche dura más que el día. En serio, tío. Bueno, vamos a ver. Mmm... Vale. Vamos a hacer otro horno. Tres más. El logro me levanta a estar dando siempre, eh. No os rayéis. Este. Va a hacer ahí unos cuantos. Mmm... No sé si dará, eh. Pero bueno. Tengo que ir... a por arena tengo mas hierro aqui no se cuanto dará, yo con 3 me conformo la verdad edad de hierro, muy bien vale, pues si no, esto que es no se que es eso vale, esto era el cubo con el cubo me basta y me sobra porque puedo estar con el agua pues es que no me va a dar nada con los cristales que cogí, eh no me va a dar para nada a ver, em voy a hacer un pico de hierro por tenerle por lo menos sabes es que me haria una espada de hierro que pasa que os ha dado por entrar aqui dispara hombre dispara que viene no tengo una espada yo vale, esto era asi y asi es de piedra pero bueno no uso nada para el ataque vale voy a intentar quitarlos hay espero que no este viniendo ah pues no esta ya monster hunter a ver ehmmmm voy a un creep por aqui me esta dando un miedo de que de repente aparezca mierda ahi esta vente para aca venga venga y al final explotou voy puse un socavon al lado de casa venga ah ver mmm habraaa 體 Physical erma una vez lo pude pero no lo pude para EVP determinar con esto no hago nada bueno voy a hacer intentar por lo menos hacer esto para que no se cuelen no me da miedo no me llega pa nada que hice con la pala la deja aquí verdad que lo den voy a por arena mi misión era intentar no morir pero es que si no, no voy a avanzar mira, mira, ahí, ahí me parece que más o menos está despejado me lleva el agua por donde quiere vale, 19 creo que por cada uno hace su cristal la grava la grava a ver, la dices lo siento pues tengo que quitar la arena esta bueno y encima está amaneciendo mejor que mejor a ver narices, deja de empujarme vale, llevaremos bastante yo creo que con esto se me rompió vale, vale mucho duraba ya vale vamos pa allá esto basta y sobra vale, de donde narices venía yo de allí mira vamos a ver si hay aquí carbón que he subido hierro bueno voy a no sé si con el pico de hierro saldrá más hierro pero por lo menos lo saco antes arreando vale, hay carbón por todos lados eso me gusta hay ahí más hierro madre mía pues nada lo voy a coger antes de irme vale, vale de aquí sacaremos carbón bastante suficiente para hacer todo esto madre mía a ver ya está vamos a ver voy con un antorchita por aquí ahí si es que está de masto pegado mira vale, vale bien, bien, bien el carbón nunca sobra que más que hay más para adelante de esta mina uy, esta sigue bajando vaya cero es que hace nada más hierro siempre se agradece y aquí wow estos architos raros que hace el personaje solo vale no sé si por aquí sigue se acaba por aquí ya vale, bien no sé si sigue por ahí no, 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 se acaba te hace aquí como un falseo pero en realidad se acaba vale por aquí por aquí voy a eliminarla porque no sé si me estoy pasando algo parece que nada parece que nada que el hierro tampoco es que sobre voy a salir con más hierro que carbón a este paso vale por aquí a ver por aquí era me estoy perdiendo un poco vale de aquí ha bajado ¿no? sí vale he ido para allá pues toca para acá más carbón a ver que tenemos por aquí carbón carbón de momento nada más hierro y una salida vale pues nada me llevo esto lo voy a encontrar madre mía hay hierro hay carbón en todos lados menos donde yo empecé a acabar es que es mala suerte ya no sé cuánto carbón tendré me he dejado uno ahí de carbón pero bueno cojo hierro y quedaba unas de carbón por aquí ahí buenos filones listo nos vamos que necesito construir ya vale lo vamos a dejar aquí porque ya me he excedido en el tiempo y como necesita tiempo para craftearse todo esto aquí esto aquí uy ya donde estoy dando y esto aquí lo voy a dejar todo haciéndose y nos vemos en el siguiente capítulo chao todo haciéndose y todo haciéndose yo